Tavitino también habló de la cuota Hilton, la última cuota no se cumplió, él señala la falta de novillos. Terminamos con buenos precios, terminamos con un Hilton superior a los 14.000 dólares, pero la pregunta es por qué si terminamos con estos precios, quedaron 2.300 toneladas de cuotas sin exportar. Indudablemente ahí tenemos un problema con la oferta de novillos, que es el animal que nosotros precisamos, la categoría de animal, perdón, que nosotros precisamos para cumplir con este cupo que nos adjudica la Unión Europea. Ahora bien, indudablemente hay un inconveniente ahí con el biotipo, porque ha cambiado totalmente la forma de producción, y nosotros tenemos un biotipo de hace 50 años, que era efectivo en ese momento, hoy no. Entonces, consecuencia de la conformación de ese biotipo, tenemos el problema que cada vez en Argentina se dan más campos de baja. El Servicio Sanitario Nacional, el SENASA, da campos de baja que quedan afuera de poder producir novillos para ese destino. De manera tal que necesitamos urgente una bilateral con la Unión Europea para encarar este tema, poder solucionarlo, porque la Unión Europea consume hoy en día, sin ningún tipo de problemas, carne exclusivamente a pasto y también carne suplementada. ¿Y esa bilateral está encaminada? ¿Se hizo alguna gestión? Hubo una bilateral en el mes de junio, que este tema no se trató. Nosotros estamos solicitando a Cancillería y a las autoridades de bioeconomía que, por favor, traten de considerar este tema en la próxima bilateral. Yo creo que seguramente después de la misión que va a hacer el Secretario de Bioeconomía ahora, vamos a tener una reunión de la mesa de apertura de mercados y negociaciones bilaterales y multilaterales, y va a ser un tema de agenda segura. Mario, ¿a cuánto se paga el novillo de exportación? ¿3.500, 3.600 pesos al banter del campo, puede ser? ¿Y cuál sería la capacidad de pago en mías generales? Porque entiendo que cada modelo productivo o cada frigorífico puede tener un modelo distinto. ¿Cuál es la capacidad de pago de la industria, aproximadamente? Y nosotros tenemos un novillo en este momento con un valor importante. Tenemos un novillo cercano a los 4 dólares, que cuando vos los comparás con los precios del novillo del Mercosur, tenés un Brasil que está alrededor de 3 dólares. Entonces, nosotros estamos en 3.90 con Uruguay, y la verdad que esto te genera una descompetencia para el gran exportador de carnes como lo constituye Brasil. Y la posibilidad o la metodología de pago de la industria frigorífica en este momento es tratar de ser el plazo lo más corto posible para poder conseguir esa categoría que hoy está haciendo mucha falta. ¡Gracias!